Noticias del Táchira Realizando la actividad de apoyo al peregrino ha sido una actividad de verdad sumamente satisfactoria con mucha motivación de los trabajadores que han venido a colaborar hemos asistido aproximadamente en el día de hoy yo creo que más de 1500 peregrinos que han pasado por aquí por este punto muy satisfechos con esta actividad en coordinación de la instrucción dada por el señor gobernador aquí estamos cumpliendo esa instrucción pues de acuerdo a una orden de operaciones que fue emitida por el despacho del gobernador y bueno aquí estamos cumpliendo esa actividad con mucha satisfacción las instituciones que estamos aquí presentes decidimos trabajar en forma conjunta siempre hemos estado presentes en todas las 24 horas del día en ningún momento ha estado solo la dirección de talento humano solo la dirección de administración y finanzas no ha habido un grupo de trabajo en coordinación y bueno hemos trabajado de la mano todos bueno tenemos hidratación, tenemos agua, naranja, patilla les hemos dado café en horas nocturnas les hemos dado chocolate, caliente, caramelos aquí también tenemos la asistencia de los médicos tanto de la parte del IPASME como del Corpo Salud las personas han recibido relajantes musculares cuando ya vienen muy cansados que no pueden seguir caminando se les ha inyectado su relajante muscular y han tenido un descanso y han continuado con su caminata Noticias del Táchira